Hasta hace un tiempo, las personas teníamos una vida diferente. Hacíamos cosas que todavía extrañamos. Un abrazo, un mate compartido, un saldón rico. La pandemia provocada por el coronavirus detuvo el mundo. La gente comenzó a suspender cosas que hacía con normalidad para evitar contagiarse y empezaron a comunicarse con el tranceamiento. Lavado de manos, alcohol en chel y barrijo. Se detuvo el movimiento habitual y se fueron apagando los ruedos conocidos. Autos, bocinas, gritos nocturnos, parlantes que vibraban a cualquier hora. Y empezaron a aparecer otros que siempre estuvieron y que ya no volvíamos o escucharon. Nos dimos cuenta que los humanos no estábamos solos en el mundo y que el mundo no se movía a nuestra voluntad. Y empezaron a verse animalitos que salían libres sin miedo. Y empezamos a escuchar todos los ruidos maravillosos de la naturaleza en una hermosa comunicación. Aprendimos a disfrutar de otras cosas que habíamos olvidado. Caminar o andar en bicicleta por nuestras barras. Por senderos de nuestro hermoso arroyón y del lago Pelín. Disfrutar del sol que nos dejó salir ni un día para dar nuestra esperanza. Respirar el aire fresco y puro de nuestro pequeño mundo y avalorar lo que siempre tuvimos. A ver, a ver, a ver, a ver, demos la vuelta. Miren, acá hay otro. Pilotó el chico. No sé, Che. Tendríamos que preguntar a la gente de acá al lado. Sí, aquí no le doy a pensar. Vamos a preguntar a la gente, a ver si sabes quién pintó. Sí, vamos. ¿Pasa, puedo preguntar porque no me van a dejar los dos? No, no. Aire. Sí, ¿sabes qué te dicen los de la defensa? Sí, sí. Que los que pintaban eso ahí en las piedras estas es un club. Se llama COA. Club Altajes del lago Pelégril. Me dijo que lo podían buscar en el CEN y capaz nos podemos contactar con la chica de esta. Ajá. Vamos a buscarlo después. Tengo que terminar este trabajo en matemática, pero lo hacemos rápido. A ver, te cuento. La otra vuelta fuimos al moche con Dana y le sacamos un montón de fotos a las aves que había. Y las pasé todas las compas igual, si no te las mostraría. Estaban re bonitas igual. Bueno, ¿sabes qué nosotras este día fuimos? Con Lourdes y con Rocía. Sí, fuimos ahí al lago y habían unas aves pintadas en una casa. Bueno, le preguntamos a la chica de la despensa quién había pintado y nos dijo que se llamaba COA. Era un club de avistaje de aves de acá del Pelégril. Y estaba pensando. ¿Y si llamamos a la chica del club y armamos como una entrevista para preguntarle cosas sobre las aves? No, le estaría bueno. Bueno, ahora cuando entramos, ¿armamos la pregunta? Vale. Bueno. Hola, soy Agustina Medrano de la sede del lago Pelegrini. Estudio en la ESRN, Rolar Pintuaje, Quinto Año. Y estoy junto con Mariel y Gabi. Bueno, que yo les quería contar a ustedes. Yo fui junto con unas compañeras mías hacia el lago. Y vimos algo que nos llamó la atención en el piso. Que fueron unos dibujos y unas aves. Y había una palabra que era COA. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, ¿qué era COA? Y buscándose, encontramos un grupo que se llamaba COA, de avistaje de aves. Y ahí fue el que pudimos presentarnos con ustedes. Y en COA, ¿qué actividades de anisa, por ejemplo, en la zona? Bueno, nosotros, justamente, una de nuestras actividades es trabajar interdisciplinariamente con otras instituciones. Entonces, sin duda, acá estamos en una, ¿no? Sí, con la educativa. También a nivel primario, a nivel inicial. Hacemos trabajos con asemios. Vamos y charlamos o nos preguntan alguna cuestión que tiene que ver con las aves. Hacemos estas cuestiones artísticas que viste que les llamó la atención. Sí, justamente, para transferir algunas imágenes de las aves que hay en el lago Pellegrini, para que las personas que se acerquen ahí puedan hacer una relación con el ave que ven, con la imagen y puedan saber qué ave es. También, este, hacemos actividades de, justamente, propias del club, donde invitamos al público a salir a observar aves. Y, bueno, en esa observación no solo observamos al ave, sino también al ambiente donde vive el ave. Trabaja y se hacen acciones, o se proponen acciones, para poder difundir vos en toda la Patagonia de cual país. Hace un mes, Gavis, hicimos, participamos con las aves en unas regiones, que fue una propuesta que realizaron los pobres de la Patagonia, donde una semana fue una semana de observación de aves en invierno. ¿Qué pasa con las aves en la Patagonia en invierno? Cosa que, bien, durante una semana, porque podemos crear siempre nuestras observaciones de un día entero. Entonces, esos resultados recién ahora los van a informar, porque, en general, toda esa información que se envió, se tiene que generar toda la información que uno necesita. A ver, ¿qué pasó durante esa semana? Si aparecieron especies, si no están, si algunas no migraron, se quedaron, no sé, hay un montón de información que vamos a tener en eso. Bueno, esa es una actividad que se hace, por ejemplo, con otras coas. Por ejemplo, hay otra actividad que vamos haciendo cada dos meses, que es observar en la plaza, en este caso en la plaza San Martín de Cicco Salto, que aves, rapaces, viven ahí. En el lago Pellegrini hay una reserva privada, porque hay reservas naturales, como son los parques nacionales, o reservas privadas, en donde los dueños de un determinado lugar destinan sus tiempos a preservar y conservar el ambiente. En esa reserva hay como dos circuitos. Un circuito que es, ambos son de educación ambiental. Un circuito es el que hablaste de avistaje de aves, que no está señalizado porque el ave se mueve, o sea, yo no puedo decir por un camino, y otro que es la interpretación de las flores nativas, o las exóticas que también tenemos. Pero no solamente por conocerlas y por qué sí, sino interpretar por qué están en ese lugar, por qué tienen ese tipo de hoja, por qué están algunos más cerca del lago y otros más lejos. Y todo eso es educación ambiental. Ahora se ha legislado hace poco la ley de educación ambiental obligatoria en las escuelas, por lo tanto, en cualquier momento vamos a tener cómo se arreglamenta y cómo se empieza a dictar. Pero estos pequeños pasitos que uno hace, y me alegro de que hayas acordado de esto, porque quiere decir que estas pequeñas cosas, estos pequeños granitos de arena que uno aporta, contribuyen a la conservación y a la presentación del ambiente. No, el peligro de disminución no hay. Lo que sí hemos notado es que a partir de un episodio que hubo con la mala regulación de las costas de agua de la botella en línea, hace tres, casi cuatro años, hubo mucha mortalidad de cisnes, y por una cuestión lógica de supervivencia, cuando el ambiente no es estroficio, esos cisnes de cuello negro, que fueron los que fundamentalmente murieron de gran cantidad, migraron a donde, a donde lugares que tenían elementos. Por ejemplo, las orellas del río Neuquén, el canal de Neuquén, de Barba del Medio, el compañero de Cordero, etc. no se estriñeron, no se estriñeron, su estado sigue siendo normal. ¿Primero el basurar a cielo abierto con ese Gaby? La primera. Una. O sea, sin duda, ahí tenemos... Para el humano y para las aves, ¿sí? Sí. La segunda, los residuos sólidos urbanos, porque la gente no termina de entender que la basura va a la otera. Tercero, es la cuestión de la parte de control, particularmente para las aves acuáticas, de los vehículos de navegación, ¿sí? Que contaminan con sus aceites o con sus ruidos, que alteran el ambiente. Lo que vos tendrías para evitarle aves dentro del lago Peredini, es tener aves evidentemente acuáticas, aves que están en el borde, con su aves y aves de alimentación, digamos, por ejemplo, de un irasol, y aves de monte, ¿sí? Los yales, la electricidad, las miscacheras, y otras. Bueno, la verdad que quería agradecerles por venir hasta acá, por poder compartir toda esta información. Con estas imágenes queremos mostrar un poquito de la gran riqueza de aves que hay en nuestra zona. Las vemos volar y nadar por nuestro rollón, lago Peredini, todos los días. Nuestro deseo es que las conozcan, las puedan mirar vivir en su ambiente. Los invitamos a visitarnos. Incluye en su paseo esta actividad increíble. Un paseo de avistaje de aves es una gran opción turística. Solo necesita abrir sus sentidos y poder recorrer y encontrar las hermosas especies que habitan nuestro rollón y lago Pelegrín. Observar, contemplar, escuchar, respetar y cuidar a nuestras aves es nuestra invitación para poder disfrutar de un paseo placentero y responsable. Y así lograrás, como las aves, tu propio vuelo.